Bueno, próximamente tenemos el evento del año, así que no os perdáis detalles de esta concentración de coches históricos de la Costa del Sol organizada por el señor Romero y que va a ser próximamente. Bueno, señor Romero, hoy tenemos aquí una tertulia para nosotros informar también, ¿no?, de las cosas que se hacen en Marbella, la Costa del Sol y, bueno, ahí va a haber un evento muy bonito que va a tener lugar el día 17 de este mes. Sí, no, es que ya comenzamos la temporada de coches, antes no se podía hacer por el tiempo, yo creo que nos hemos cogido también un poquito para hacerla tan pronto, ahora vamos a hacer el 17, como el 19 era mi día, digo, pues la hacemos el 17 que el día anterior y entonces vamos a hacer una bonita concentración, ya de hecho hemos cerrado la inscripción, tenemos, en total somos sobre 70 o sea, no parejas, sino 70 personas para la comida, la comida de diferentes lugares, sí, de todos los que son socios, normalmente son todos los socios y la vamos a hacer, vamos a salir de aquí de la avenida de las Petunias a las 11 de la mañana, vamos a hacer Benavís, vamos a entrar en Benavís, vamos a dar una vuelta por Benavís, este Pona y vamos a Cazares. En Cazares vamos a estar allí una hora y media, más o menos en Cazares y después la salida de Cazares se va a hacer a las una y media y ya nos vamos para mi campo, en mi campo tenemos preparado allí un, lo que es la capaza nuestra, la capaza rulo nuestra, para dar un aperitivo, después va una paella de conejos y magro esa, allí adelante de todo, que la hace el encargado que tengo yo allí en la finca y después pues van bien, mientras que están ellos tomando el aperitivo están viendo de hacer la paella y después mientras que están tomando la paella pues están viendo de hacer una barbacoa con cinco carnes diferentes para pasarlo bien y tal, mientras tanto tenemos amenizando todo este espectáculo, tenemos a Alfonso que toca el zazafón para reventar con un arte muy grande y estamos esperando también de contratar a Paco, de aquí de San Pedro, Paco Ortiz para ver si viene también allí a pasarlo con nosotros, viene hace un rato bastante bueno después tenemos Diyoki ya, música, tenemos Barra Libre, tenemos un costelero, mi nieto que ya tiene tres premios de costelería, en fin, va a pasar un día bastante bueno los que vienen de Sevilla, vienen de fuera de Puerto Santa María, vienen de por ahí y ya les hemos dicho que cojan hoteles porque de allí cogeremos taxi para venir cada uno de nuestras casas y los coches que se queden allí al otro día los cogemos porque va para largo la costa, va para largo pero es que no caba ahí la cosa, porque es que tenéis en abril, tenéis otro tema o sea que estamos en marzo, que estamos con la Semana Santa, terminó la Semana Santa y hay otro proyecto de otra ruta con los coches históricos de la Costa del Sol, ¿no? Bueno, sí, nada, es que tenemos este año, tenemos, en total son salidas son las que queremos hacer ya tenemos también contratar, que estuvimos, la semana pasada estuvo mi Carlos conmigo y nos fuimos ya a contratar la de la parte de Huelva, toda aquella parte de Huelva que son dos días y estuvimos todo el día allí contratando hoteles, contratando restaurantes estuvimos también con el alcalde de un pueblecito que hay allí también que quería dando un aperitivo también estuvimos con el reunido, en fin, que ya tenemos la extra, la tenemos cerrada también Vamos a volver a fijar los romeros, porque yo creo que lo hemos de esa finca porque a mí me encantó, he estado en varias ocasiones y realmente es un espacio que necesitamos para desconectar, para saber también de la gastronomía, de dónde vienen los productos porque ahora que se habla tanto de productos, por ejemplo, que vienen de otros países, de otros sitios y vemos como tú cultivas lo que se puede tener hoy día, porque como ha llovido poco y tenemos por medio la sequía, pero tenemos ese buen hacer, esos productos que realmente merece la pena de conocer de aquí, de nuestra tierra de Andalucía y que lo cultiváis en la finca de Huelva. Bueno, ahora mismo lo que tenemos son todo lo que hay en arboleda nuestra y los productos que teníamos el año pasado, en esta fecha que ya estaban sembrados todos pues estamos esperando a ver si los lagos se llenan, si se llenan los lagos pues comenzaremos ya yo creo que con esta lluvia que está cayendo, que cayó ayer, está cayendo hoy yo creo que ya los lagos tomarán ritmo de agua si vemos que podemos, yo quiero, este año quiero sembrar más los tipos de tomates que gastamos nosotros que los quiero ya, sembrarlo ya, porque yo creo que yo tengo agua ya bastante allí estuve viendo los lagos y yo creo que ya podemos sembrar, no podemos sembrar más que el tomate porque no tenemos los lagos llenos, si esta noche se hubieran llenado bien los lagos entonces sí, ya sembramos todos los productos. Bueno, el caviar cítrico tenemos, ahora tenemos cinco clases ya pero ahora en producción tenemos cuatro, es que ahora mismo tenemos sobre 250 árboles de productos cítricos tenemos el caviar verde, tenemos el champán, tenemos el rojo, tenemos el blanco en fin, tenemos una serie de tipos de caviar que ya están, ahora mismo para esta fiesta tengo allí ahora tres botes grandes, que uno es el caviar que se utiliza más para la ostra tenemos el verde y tenemos el champán preparado para, en botes allí, unos botes grandes preparados ya para las fiestas porque me gustaría también que probaran en la barbacoa, probaran la gente, les voy a dar más les voy a poner el caviar verde, se los voy a poner abierto, cortado, ya preparado por si alguno de ellos quieren probar caviar verde con la carne porque va muy bien, muy bien, muy bien el caviar verde con la carne, le da un sabor le da un... o sea, que estás comiendo algo diferente a lo que tú comes siempre entonces vamos a hacer también la promoción de nuestro tipo de productos que tenemos es que hay, la verdad es que es muy bonito lo que acabas de hablar, de hacer un evento con productos autóctonos también de la tierra, donde por ejemplo si se hace algo, por ejemplo con un producto como es el conejo, que se puede amaridar con esos vegetales, ¿no? como puede ser el tomillo, el romero, que se da de una manera natural en el campo tenemos mucho, mucho, mucho tomillo, tenemos impresionante bueno, si te hablo de la taganina, la taganina ahora mismo se podía coger allí ahora mismo, ¿eh? más de 2.000 kilos se podía coger es que allí tenemos muchas cosas que... tenemos el aguacate, tenemos... porque tenemos el aguacate tenemos unos 700, 800 sembrados tenemos 700 limones, naranjo ciento y pico frutales otros ciento y pico de Lima tenemos barro de 100 de Pitayas tenemos unas 7.000 de Sibuche en producción tenemos unos 400 más 300 que este año que viene está ya en producción fuerte porque estamos limpiándolo y instalándolo en la parte de atrás que no lo hemos tocado nunca allí tenemos unos 800, 900 y hemos limpiado este año unos 300 y pico para comenzar, tenemos 443 que sembramos el año pasado también de Sibuche, de este año pasado he cogido 300 litros de aceite de Sibuche que el precio del aceite de Sibuche, sabes tú que está a 100 euros el litro y aquí lo ponemos en el restaurante, lo ponemos porque lo traemos para la calidad nuestra... la mayor satisfacción nuestra es que en nuestro restaurante este es nuestro producto y entonces el restaurante Nuevo Reino que ahora mismo es el que tenemos como estrella pues entonces tú pides un pescado y tal y el aceite que te ponen es el aceite que vale 100 euros el litro una maravilla porque además tenemos que ver que si remontamos atrás, atrás, atrás que esos árboles de la subuchina o el argán que lo traían los árabes, los romanos trajeron ese tipo de olivo aquí a la costa también porque ellos estuvieron por todos sitios, los poblados romanos estuvieron por todos lados y ellos utilizaban eso de eso allí tenemos más de 100 árboles grandes que vamos ahora a cortarlos a un metro y medio de altura para que salgan los nuevos tallos para aprovechar también por lo nuestro es... a mí la aceituna no me... hay aceituna en todas partes el aceite de Sibuche Bravío es lo importante porque eso es para la cosmética, para todos los maestros y el sabor que tiene que eso es totalmente diferente a todos los sabores es algo muy especial y nosotros lo que queremos para nuestro restaurante es tener todos los más especiales que haya, el tomate lo más especial, todos los más especiales el bebrillo, la carne de bebrillo nuestra, la mermelada nuestra que hacemos entonces pues son unas cosas que... que es calidad próximamente el que quiera hacerse foto que sepa que se va a salir desde aquí desde las petunias, se va a salir con los coches así que venid a haceros fotos a fotos, haceros fotos porque va a estar muy bonito coches que vienen de muchos sitios de muchos lugares, de épocas y que lo vamos a ver ese día así que enhorabuena Pepe Romero por tener esa iniciativa y aparte de esto gracias a vosotros van a ver la fiesta que vamos a organizar allí porque la vais a grabar entera, la vais a poner en vuestra... donde queráis ponerla porque es libre de ponerla y vamos a ver como se hace allí una cosa en el campo, campera, campera, campera con un servicio de restaurante de cinco estrellas ya las tenemos de que llegue el día 17 Pepe, enhorabuena y a todos los aficionados, a los coches históricos que van a ir de todos lados un beso y bienvenidos todos aquí a vosotros y a todos los clientes que tenemos que hay que agradecerles esto también porque gracias a ellos tenemos también estas cosas si no fuese gracias a ellos no podíamos tener estas cosas y gracias al personal que tengo que Dios me dio aquella que me tocara aquella lotería de los cuatro premios, mi Carmen, mi Pepe, mi Carlos y mi Javi mi mujer que es el premio gordo que me tocó cuando me casé con ella y la plantilla de personas que tenemos que es muy buena gente son buena gente, son gente que lleva aquí ya más de 30 años y que más joven lleva ya 108 y que no se van y que están aquí muy a gusto y cobran eso también cobran dos o tres días dos o tres días antes de finalmente tener dinero de ingreso en cuenta felicidad a toda la familia Romero especialmente a mi querida Isabel Romero que hoy estará en casa pero que la quiero mucho y la he echado hoy mucho de menos un beso a la familia Romero y a todo el equipo que formáis Calacalúa y Nuevo Reino gracias a vosotros y que Dios guarde muchos años que lo importante es que nos veamos muchos años gracias a vosotros